Produce The Show Mira más que Produce The Show Chilling Chilling I love it, I love it This is going to be a Spanglish interview, you guys, okay? Para que entiendan porque Me doy cuenta que en el tour Hay muchas personas de habla hispana al mismo tiempo Muchas personas que hablan inglés solamente ¿Cómo ustedes están entendiendo? Like, each other ¿Cómo están manejando esta situación? Bueno, está un poco difícil, but as you guys noticed We try to kind of mix the English con el español ¿Me entiendes? Para que la cosa salga, Miami style Así me gusta, si me habías comentado, papá, yo que eres de Venezuela Correcto ¿Leon? Él es de Miami, pero mi padre es de... Ah, perfecto, o sea que definitivamente es un mix cultural Que tienen aquí en el tour, Canadian tour, en Montreal En esta noche que van a tocar junto a Pitbull ¿Qué se siente estar tantos artistas juntos? Pues ya llevan una semana y algo, ¿verdad? En este Canadian tour Como una semanita y tres días, más o menos ¿Y cómo ha sido la experiencia? Explícame Ha sido fenomenal ¡Aww! La locura I love it ¿Y Canadá le gusta? ¿Le gusta? Sí, no, Canadá está increíble Como dice el chico también, que lo dice Aquí puede estar haciendo menos setenta y cinco grados Y tú ves a la gente pero vuelta loca Y uno que viene allá, ¿sabes? Frizándose con un frío que no puede decir nada Es verdad, es verdad Y esta gente volviéndose loca, eso es bien Porque a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Y a ti, a ti, a ti, a ti Imagino Perfecto María No, entonces cuéntame un poco, a ti, Leo Yo también cuando escuchas de en general Y te he 합so que eres un autor Quieres estoy haciendo actu conscience Yo soy un toque bajo. Buen. Me gusta. Yo también produjo el song y el rave. Yo no traigo todos los instrumentos juntos. Todo eso juntos. ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! No, está probando. No, pero me gusta, siento una buena vibra Y siento que de verdad le están pasando bien Le están pasando fenomenal Al mismo tiempo trabajando duro Porque no es fácil, eh Day by day, o sea, un bus Seguir y siempre performing Y un nuevo público que es desconocido Para algunos de ustedes Me imagino, ¿verdad? Entonces, ya para Montreal, están todos preparados Estamos listos, traí tu voz Para poner a saltar a esa gente allá afuera Así me gusta, y prepárense Que estaba allá afuera ahorita Y la gente está candela Aunque hace frío, la gente está que lo siente Ya, we're ready Oh, my God, you better be ready And I know they're ready, don't I? So, tell me Yes, Montreal, and then After Montreal, where are you guys going to be? Bueno, we're going to Head over to Vegas tomorrow Early in the morning We've got to do a Show in Vegas And then we have a little day off For us traveling And we come back to Canada ¿Cómo está? To get back ¿Cómo está? ¿Ya? O sea, que señores, no es relajo Esto es trabajo, esto es business Esto es pisado, ¿eh? Día tras día Están estos artistas trabajando Solamente para el buen entretenimiento Tanto en Estados Unidos como en Canadá Señores, de verdad, felicidades Sinceramente, tremendo trabajo Nosotros no vamos a quedar en el show A disfrutar junto a ustedes Así que, good luck Thank you Muchísimas gracias Y nos vemos esta noche Que venimos encendido Ay, encendido Saludos para la más que produce Leo Brooks Y papayos Metiendo manos para todos los dominicanos Good Producing the show Minha más que produce The show Minha más que produce Minha más que produce Minha más que produce Minha más que produce